¿Quién es la publicidad? Sí. Sí. ¡Tú fue toda la banda, raza! Que los amamos con todo el corazón, raza. El canal, el canal. Ay, por nada, al final. ¡Tú es el canal! ¡Es el canal! ¡Es el canal! ¡Es el canal! ¡Es el canal! Sí, sí, sí. Estuve cruzando a Pichu ahorita. Como guiéndome a lo random, me decidí. ¿Puedo hacer un nuevo panico? Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo darle un tercero? ¡Suscríbete! 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 las mostras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo no sé si acaso si acaso si crees yo digo para preguntas si es que yo creo que mi nombre es tan pesadote pues no pero tiene toda la experiencia de un negocio pues si, yo compro a Mets esa Mets si vio batalla no? no puedes verla para que vas pongo pero Mets estaba improvisando bien cerdo No, no se va contra Peach, no sabe ni como llegarlo Esa es la experiencia del mundo Esa es la que tiene que pasar el que tiene que pasar No me la se te va a complicar Si Chidote ¿Ve tú contra una Peach y un cerdo? No si, pero también contra Foxes y un cerdo se le van a bajar De veras Ah, ahorita ya no le acaban queriendo ¿Cómo ahorita la sirviedad acaba? Si Vamos No 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 ¡Vamos! 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 No hay nada que robar. No hay nada que robar. ¡Vaya! ¿Tienes tu gorrita ahí? Seguimos traía casco y... Dicen que se aparece un casco. ¿No? ¿Estamos ganando? Sí. ¿No? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Sustock Me marco Me pasa al revés Me marco Se va a comer con montañas ¿Le va a qué? Se le va a traer La toma Un casco y un cerco Pues el sombrero esta mucho mas caible que el casco Por que le invitas a los del Tech de Chapatas? Por que le invitas a los del Tech de Chapatas? Por que le invitas a los del Tech de Chapatas? No me acuerdo No se me ocurre mi vida Pero no se me ocurre Si no se me ocurre Pero no se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Que es de control Aplastado a poquitos Le quede enseñar a robar a mar Y no quiso Y bueno eso dijo Langlan Y el Westland Vitis me invento Y no quiso No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Que pasa? No se me ocurre Como lo verías Te dije que quiero meterle unos conceptos Jajaja Con su cara bien serio No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Pero de la roma de sabor Es que no se El alineo de Atena Me ocurre los botes Como los botes te van ainden No se me ocurre Sans de la casa del acto, te ganas el? un chidote si pues debes de ponerlo hay varias cosas que si que nos damos bien puercos si si se ve mas chido antes le damos todos caramarrotes como dicen que se ve el el vato se puse cada ataque y nos le damos para ver a los vatos que nos ha quedado si imagínate si nos damos con el cero y hasta ganó el juego el combate no te iba a sacar mi cero y si si ya hay un AK no se componea ah no es juego con Fox si si es juego con Fox pero pero no no patrón yo dije mi cero no yo me di cuenta que era Fox ayer ayer desde la primera yo no se controlo te dije yo no se controlo pisado Ahora sí no tenías la función No, no es que era el último ¿Se vivieron en churros? Yo me pedazo Me debo las perlas ¿Tienes mi hija novia? Así que me dijo ¿Cuál es la Vigia Sphinx? No le pegas ahí el brazo ¿Sabe que se lo pegas? No, hace que se vea chidate ¿Viste como se vea ahí? No, de tu vida, todo adivinado ¿Qué parece? ¿Lo sabes? ¿Qué tiene? Es que no nada más quería ver su trabajo No nos vemos para nada lentones Nos vemos que aprovechamos mucho las oportunidades ¿Tú puses un ángulo bien cerdo? Sí, sí Todo atorado yendo a la piña Sí, ya no tengas nada que hacer No No supe qué hacer, dije patitas no le pegan No, te tenías que quedar en la casa No, pero ya había tomado la decisión Sí, ya como la parte de la decisión ¿Dónde? Todo mío te cuido ahí ¿Tú me chido? ¿Tú me chido? Sí ¿O sea? ¿O sea, es puerco? Pero no no me chido No me chido No te mataron Fue por el tiempo, la otra no tuvo tiempo. Estabas más hacia acá. En la anterior estabas aquí. Pero es que en la anterior estabas más hacia acá. ¿Está chido? Sí. Cuéntate, Chocolata. No lo vemos tan chueves porque sí. Yo no pensé que nos íbamos a ver así. Esperaba mucho, ¿no? Dije que se le ganamos a ver así. ¿No has portado a tener todo el nivel ahí? Yo creo que eso es lo mejor que... No sé, ¿no? ¿Qué jugado? ¿No? ¿Cuál? No, pues sí que me ha cancelado. Quedamos tres de salida. Perdí toda la concentración de arena. ¿Para de margen? Sí, sí me acuerdo. Los sofás de... Estaban tan conaditos que me quería levantar en arena. Y dije, no, no me quiero concentrado ahorita. Fue bueno. Bueno, ¿cruz? Te dije, no, estoy pasando la de aquí. Yo no me voy a concentrar ahí. Ahí está. Me voy a mirar final y me senté a volar. No, no sé cómo pasa. Te iba a partir otra vez. Sí, sí. Ya mirar final y me diérencia. No me diérencia que hiciera la de aquí. Concentrense. Se voló todo mi concentración y el gran número. Soy un chido que se vuelve a nascar. ¡Aaah! Sí. Pero te metabas así sin cubrir, ¿verdad? No sé qué. Ni yo eso me pasaba en el corte. Estaba bien puerquísimo. ¡Vaya! Ya se brota. Es donde el campanillo pues así se reía. Creo que el campanillo vio una rivalidad bien fuerte. ¿Ve? Sí. Ni yo eso que se bate. Yo no sabía que era de ahí. Sí, me hubiera importado la que fuera. Eh... Al principio él armaba muchos asesinos más que yo. Pero siempre me hiciste la rivalidad. Él y Paco me ganaban bien fácil ese. ¡Jajaja! ¿Se escudió así? No hay nada. ¿Y tal vez hay que buscar? No hay nada. No hay nada. ¿Te acertes? No hay nada. El campanillo es el que llama. Parece que el campanillo no lleva ahí. No sé cómo lo sacamos. No sé cómo lo sacamos. No sé si se... No tengo esta final en este macho Sí, estoy en el orden de mi casa Apenas te ganaron es porco Está muy alto porcentaje Está muy parecido Está grabado Ah, por eso te gane Fue el combo Así con 10 se entra Yo pensé en más de 10 Yo pensé que podías alcanzar antes de que se apagaran las patitas Mucho antes Como con dos patitas llegaba Como con dos patitas llegaba así Yo creo que ya empezaron a ganar las patitas Yo creo que ya estaba preparando Esto me estaba preparando Para que se apagaran Yo creo que como estaba muy al oído Yo creo que ya estaba preparando ¿Quieres informar? No perdón ¿Puedo ver? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Puede ser grabando? No he ahí ¿Puede ser grabado? ¿Puede ser grabado? ¿Puede ser grabado? si te haces una sola ahora todavía lo que te gasto es la comida entonces todavía se tiene que comprar el pistache y la entrada también mucho gasto es como si nosotros fuéramos a pueblo si te va a ayudar te voy a venir a Zelaya a lo mejor te vayas por lo menos si lo considero con las frenas control no es tan libre no es tan libre no es tan libre ¿Y ahora sí? ¿Ya descargó el agua en el tenis? No. Me he usado bien salvo en mi casa. ¿Qué? Me he usado bien salvo en mi casa. ¿Por qué? El del trabajo y cuando descansa me lo pasó. ¿Qué? ¿O sí? Yo siento bien casa en mi estufa. Ah, el lindo soy con mi papá. Me quedo bien su casa. Ya me voy a cambiar con mi papá. Pues se me hace muy chido para desplazar como una casa de arrejas. Ahí va a ser el terminal hecho en la casa de mi papá. ¿Qué cuento? Todo el día lo tengo bien pensado. Me voy a arruinar un chidote. Fiesta organizó para que me dejen descansar ese día. ¿Qué cuento? ¿No es el 24? Sí. ¿Puro 24? ¿24 o 25? Entonces es que no sé. No me acuerdo ni siquiera. A mí no me dejaron todos los días que es el 24. Pues va a ser el día de los winners. Uno de los singles. Se dan un papá. No sé. Pues es que se supone que el día final es el... Es el día del domingo. O sea que tendría que ser un torneo de un solo día. No sé. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué ya eres desde el viernes o no? No sé. 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 No sé si. No sé. ¿No le encanta pasear verdad? No sé. No digestivemente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Qué extraño! ¿Ese gato se cae volviendo? ¡No sé! ¿Ese gato se cae volviendo? A lo mejor le quería poner a X No me quería hablar, me he sido detimado por sus sueños ¿Por qué le dijeron que le dijeron que le dijeron a todos estos años? Y le dice, sí, lo mismo, mi tía estaba con una abuelita, pues la hija de mi, no sé si se llama Laila, pero estaba haciendo crecer mucho Le dije, hola Laila, y me dicen, ay, yo madre, esa no es Laila Y dijo mi tía, yo dije, entonces, ¿por qué me dijeron que le dijeron a Laila todos estos años? Y me dice, es que no es Laila Yo creo que es de obvio que eres Laila Es un chiste Ay, yo madre Cuando estuviera viendo eso No, es que eso no es serio Eso no es serio No, 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 es verdad ¿Así era? No, falsedad y mi cáncer Es que tiene Bueno, si me pega, pues ya no te pego Es que te vas a durar bien, entonces te pego con cualquier cosa Eres un chiste ¿Vas a irte a bailar? No, 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 no Sí, entonces te equipa muchas más veces cuando te pones Por ejemplo, ahí cae con el ladrero o cae con Bakker Y era bien chido, no le hago nada Entonces, tú desde donde llegas, donde sea que te pones Aquí está bien chido Ahorita algo 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ...no me quedo de un peso ahí. Yo no... ...cuele el tiro, por lo que hay que hacer mi arma. No, vos no. Se va todo... ...como... ...se lo he hecho como... ...esglos de ahí, ¿no? ...y es ese tipo de... ...es que dicen cosas bonitas... ...y luego... ...me quedan en sato donde se llaman. Es como las... Sí, sí. ¡Ahhh! Se ven venían el check con los otros motores, y luego la gente con el check. ¡Ah, sí! ¡Ahhh! ¡Sí! Si Los hombres no son suficientes al para el incho como al incho también Si Tienen estas sentadas para que se rebajen hasta su el no se ve ¿Está ahí un monólogo de eso? No sé. Pero no, no los comienes ¿No les gustó? No ¿Deberíamos de ponerle a sal incho y de abajo? Si Se llama Se llama ¿Deberías el ángel? Si Si Yo suplasté Yo suplasté ¿Se metieron? Si Que medio que haces ¿Por qué se quedan haciendo? ¿Por qué? 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 Si ¿Le dejaron de subirlo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me sentía mal otro mundo ¿Por qué? ¿No? ¿Ya? ¿Es gratis? ¿No? ¿No? 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ¿Quieres dar la comodidad de Milly en el trío? Si, me van a buscar Si, me van a buscar Hasta Mario Street Kids Y creo que Mario Kart Que extrañisimo Si no me apasionara mucho el Milly Yo no voy a jugar Si, estaba apasionando A mí hasta me daban unos 10 años Si Estaba apasionando Estaba apasionando Estaba apasionando un poder Si, se vuelan Si, se vuelan como Como la patrulla de Rafa 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 Que se llamaba Y esas patrulla tienen mas de motivación Y ellos ¿En 3? ¿En 3? Si Es así Unash Miren Te Te Miren D Miren Que Estamos Miren ¿Dónde queda la casa de cojo? ¿Saltetes de tu casa? Yo como ... Yo como ... Ah viniste ayer No hay otro No, ¿Dónde vas allá? No lo sabes ¿Por qué? ¿Por qué te interesa? Pues ... ¿En lo principal? ¿En lo principal? ¿En lo principal? ¿En qué fue yo? No, 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 no No tengo cualquier cosa de mi maquillito para que no te ponga ¿Vas a ocupar? Sí ¿A la vez? ¿Vas a tener un bar de... ¿Cuál de todos? Los últimos Yo tengo el 4 Yo quiero jugar Yo sí que quiero Lo traje a saber si se me olvido decirte Desde cuando lo tengo ahí guardado Hinchidote No hay Street Fighter yo creo que es el mejor De las que más A mí también me gusta de Street Fighter Pero no A mí me gusta de ganar tu papel ¿Sí? ¿Puede? A mí me parece interesante Porque puedo aprender mucho de eso No lo juego pero... Se hace como una estrategia de nicho Pero puedo aprender mucho de eso Como tú lo hiciste con Koff Puros cómics Puros cómics No, está bien Te salgo con que le ganes a todos los bantos que conoces En los juegos de peleas que nunca has jugado ¿Funciona? Sí, eso es de Koff Es indiscutible Hasta donde llegué Hasta donde llegué a ganar el juego neutral Ese dato era el yo del juego neutral Ajá, ese dato era puro juego neutral Yo le estaba ganando puro juego neutral Y si le ganabas el juego neutral Le ganabas al Roja Es como de 3 golpes sin poder Yo por eso le estaba ganando una vez Yo por eso le estaba ganando una vez El Torni le ganaba hace una versión Un chidote Ah, pero no seas fuego con Billy No, el Torni le ganó con Ángel Con Athena Y con Yamazaki Y eso Es que por lo que dices El Torni traía mucho más cualquiera Sí El Torni Le llegué a ganar Este O sea El Torni El Torni Ya cuando estaba en el amor Es tiempo del Torni Fui en cuenta que yo era como Montañas Y el Torni Y el Torni Fui en ese estado ¿Modió? Sí Así de Comparándolos En La roja de Zilai Fui en cuenta que El Torni no fue Y finalmente era el Torni Es importante Que la roja de Zilai Meitan La roja de Zilai Esta roja de Zilai Esta roja de Zilai La roja de Zilai Mehorabсь Seforo La roja Seforo Si De la roja de Old De la roja de Zilai México La roja de Zilai Las rojas del Torni Milen Entonces lo ponemos en blanco. ¿Pero es chidote? Pues eso. Pues deja... Cierra ropa. Nooo... ¿Pero no se te afecta el screen? Y yo lo quitamos. Pero es que de todas formas estás conectado a la red que viene. Y no vamos a jugar mientras vamos a jugar. Joder, Alex. ¿Que te va a ganar nadie? Que cochino. Y pues vamos a tener que proteger tanto al maquina. Un crío de deshidreza también. Se me salían tan ciertas cosas. No me pongo mucho. No me pongo mucho. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya no lo pongas. Que bueno. ¿Tardas? No te vayas. No te vayas. Aquí lo que se descompone no es el bate. Es el... ¿Tardas? No te vayas. No te vayas. Ni las ocasas. No, pero... Las dejo prendidas como chora seguida en esa節. ¿Sabe durar más que un láser no? Yo creo que sí. Dicho que ya sabes componer. Y tiene años que tú no Commerce. 고난 hvadand ifu. O sea, y una mujer cuando quiere pelear. Aunque tu no quieras. La va a meter a la pelea. Un día le dice a tu vieja Oye chiquita, el sábado no te voy a ver Tu vieja, ¿perdón? Y tú, no, te comentaba No es pelea, le estoy comentando Que el sábado no te voy a ver Y tu vieja, ¡ah chica! ¿Te vas a quedar ciego, puñetas, o qué? ¿Y tú cómo no quieres pelear? Le dice, ¡ah, buena, buena, buena! Así, así le huía Le dice, no, amor, no te voy a ver Porque me voy a hablar con mis amigos Vamos a ser puros hombres Y le dice, ¿por qué puros hombres? Y tú le quieres decir, pues, para pasándola chido Entonces se va a cagar Le dice, vamos a ver la pelea, güey, de box Y vamos a ver la carne Y queremos estar platicando Y no te llevo porque no va a haber mujeres Te vas a aburrir Tu vieja, me estás diciendo pendejo No, no, o sea, no va a haber mujeres Y qué asco, puros hombres Porque los hombres y mujeres Cuando estamos solos Nada que ver con el güey que tú conoces Nada que ver Para empezar Los hombres nunca nos hablamos por nuestro nombre Sino por nuestro apodo Y apodos de adevera Las mujeres son apodos de pedorros Se dicen perra Y cosas así Eso no es un apodo El hombre se pone apodos que duelan Que te jodan la vida Nos ponemos el apodo basado en tus defectos físicos Y psicológicos Lo más que se pueda denigrar a la persona ¿Por qué? Porque lo queremos al hijo de su pinche madre Sí, sí, al gordo le dicen gordo Le dicen la gorda La marrana, la señora Doña Ubre Algo que lo joda Al que tiene menos dana El jodido, el empinado El chavo del ocho El chavo del dieciséis Porque es el doble de jodido que el chavo del ocho Algo que lo haga sentir mal en su casa Pero las mujeres no se ponen apodos Ninguna mujer aguantaría un apodo Basado en sus defectos físicos y psicológicos Quinto a ustedes mujeres Honestamente Pueden llegar con sus amigas Saludando ¿Qué onda pinches pocas celulíticas? ¿Cómo están pinches patas maricosas? Dios que no No, está bien Aquí no más Aquí no más ¿Qué dice la sacerdad del IMSS? Ahí va, ahí va Tú pinche panza estriada No te lleves No te lleves Y la traje caer Te pido un pinche chichivisca Los hombres somos desagradables Cuando estamos solos Cuando hay puro hombres Los hombres se inuctan Se pedorrean Y se lo avientas al camarada Así con la mano Peructa es el nombre de alguien No, ah, huevo Somos hombres Por eso no las llevamos Pero tu vieja se lo toma mal ¿Por qué no me quieres llevar? Porque van a haber pulos hombres Van a llevar putas No Ellas van solas No, digo No No Hay una gorda Que trae troca Y llegan todos juntos Y tu vieja te dice Voy contigo a la pedra Y tú chingas a tu padre Y llegas a la pedra Y eres el único pendejo Que llevó novia Y toda la raza Viste puñetas Trajo a su vieja Y tú te haces el sordeado ¿Qué pedo? Eras sin viejas, huey Me hubieras dicho Me siento bien pendejo En este momento, huey Ya no te diviertes, huey Te sientes inculero Estar con tu vieja En una pedra Con puros hombres, huey Porque tienes que estar ahí con ella Si no se caga Apenas te despegas, huey De volarte a esa cara, no Se aburran los cinco veces Porque te disimulan con madre Cuando están enojadas las viejas, no Cruzan los brazos Ponen cara de asco Y el piecito, no Y mujeres Es muy confuso Porque llegas con tu vieja Y le dices ¿Estás aburrida? Y tú voy a dejar No ¿Te quieres ir? Y tú voy a dejar Como tú quieras Y mujeres Al chile Es bien confuso Que te digan eso, huey Como tú quieras Y dices Yo al chile Me quiero quedar, huey Y le pregunto a tus tres neuronas ¿Cómo ven las tres? Sí, nos quedamos, huey Estamos todos de acuerdo Sí, va, huey Diez minutos más Tu vieja bien cagada Y el sentido común Te dice Vámonos Y le dice La brasa Es recita Voy a dejar a mi vieja Y te regreso Los que se rieron Saben de qué hablo Tu vieja luego Luego regresas ¿A dónde? Y la brasa De Uuuu La crisa Y tú le pegas a la mamá No, ya me voy 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 No, ya tengo que entrenar Temprano Y la brasa Pinche culo Tengo que quitar A la lección De esa Sube a tu vieja Al carro Le abres la puerta Y aquí Vas a dar el beso Y se mete al carro Y chinga Dice Se me hace que viene cagada Volcadas con tus tres neuronas ¿Cómo ven? No, sí, parece que está enojada ¿Qué hacemos? Vamos a preguntarle Va, le preguntamos Sube al carro Le pregunto ¿Estás enojada? Tu vieja ¿Estás enojada? Tu vieja ¿No vas a hablar? Tú, nadie va a hablar Tú, chinga Se me hace que hable Y tú, vieja Sí Y tú, ah, chinga Te doy un consejo Hermano Si tu vieja Está enojada No te hagas el chistosito No se va a reír Con nada Te lo dice un comediante No, la vas a hacer reír Ya deja bien cagada Viendo pa' su lado Usted con la neurona Se cagó Y todos aterriban ¿Por qué? La respuesta pendeja del hombre Es andan a sus diablos Y uno dice ¿No vas a hablar, culera? Pues no hablamos Me agrada así Puto de silencio Está toda madre Dice, nadie va a hablar Poneces el teléfono Con el auxiliar En cuanto pone la rola mamalona Tu vieja Tenemos que dar Tu chingas a tu madre Y tu vieja te dice ¿Sabes qué día soy? Y ya empezó el examen Y se siente inculero Cuando no estudiaste Empieza a pajarear Pa' todos lados Y tú ¿Qué día soy? Obvio, ¿no? A ver, ¿qué día soy? Y tus neuronas ¡Sábado! ¡Cállense los hicos! Te la juegas sábado Y dices, ok ¿Pero qué celebramos hoy? Tu puta madre ¿Sabes sí o no? Y tú, claro que sé Por favor, no mames A ver, dime ¿Qué se celebra hoy? Porque tú no sabes ¿O qué? Aclaro que se apoyó también Si los dos sabemos Se me hace muy pendejo Decirlo en este momento Ahí tu vieja te hace el paro Hoy cumplimos nueve meses de no Nueve meses Se queda callada Y se voltea para subir Y yo Estoy por acá Nueve meses No mames Te quedas pensando ¿Aquí estamos? No mames ¿Cuándo me fijas No 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 me fijas Hace menos del año No chinguen Y ya no están jalando Bien los trenos Esos mecánicos Son bien mamones Y tú vienes pensando Nueve meses Ya tenemos los dos Embarazos Y este pendejo No se ve para cuándo Y tú por acá Chinguen a su madre Todos los mecánicos De los niños Qué ganas De joderle la vida A la gente humana Y tú vieja Nueve meses Se puso muy serio La verdad que Lo estoy presionando Y tú por acá Pero qué buena Estaba la pinche Existente Gerania O cómo se llamaba La pinche vieja Traía un vestido Azul marino Marino Se me jugaba en tigres Pero ni lo metían Mujeres Así funciona el cerebro Del hombre Te vas güey De repente Me gustan las manzanas Mua chingaron En la casa Llegando Y tu vieja Ya trae una historia Completa aquí Tu vieja Va pensando Nueve meses Casi un año ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estábamos? Hace nueve meses Aquí no quiero estar Yo me quiero casar Algún día Con este pendejo No sé si con él Y si alguien en la peda Puso una canción Que se te quedó pegada Valiste más No puedes pensar En otra cosa Manejando y vas Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó Llegó Y tu vieja Ya se casaron Todas mis amigas Hasta la gorda Se casaron No mames Dicen que el vato Es puto Que lo hace Para disimular Y tu por acá ¿De dónde era Sergio El bailador? De Veracruz No, ni de Pedro Y tu vieja Este es mi príncipe Que me prometieron Este es mi caballero Blanco En su corcel Este es el héroe Que me va a salvar En su caballo Del pinche Castillo del dragón Y tu por acá ¿De dónde es San Nicolás? Ya llegó En serio Y te vieja A lo mejor Estoy cagando A lo mejor Estoy esperando Algo más De este cabrón No acaba ni la carrera No tiene ni que caerse Muerto Tal vez Tal vez De vamos a esperarnos Tal vez no hay caballero Tal vez no hay caballo Tal vez ni hay castillo Y nosotros Tenemos que formar Esa historia juntos Y voltea contigo Y te dice ¿Sabes qué? Tienes razón Y tú por acá Llegó ¿De qué? Y tu vieja Tienes razón Y tú por acá Tengo razón ¿De qué? Lo de San Nicolás Sí, sí Es de la fama Es de la canción Y tu vieja Te pregunta ¿Crees que debemos Esperarnos? Y tú Puta madre Y volteas Cuando estás Neurona No estás Tanta pendeja Llegó 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 Más inteligente Que el hombre Sí o no Sí Entonces ¿Cómo chingales Vamos a entender Nosotros a usted? Es como si yo me dejara Con mi perro Jamás lo he hecho Jamás Yo le diga A mi perro Hunter Y mis chantas Y un pinche perro Viéndome Y yo Conténtame Pendejo Es un pinche perro ¿Quieres que tu hombre Te entienda? Dos palabras Mujeres Un regalo Que te doy ¿Quieres que tu hombre Te entienda? Órdenes directas ¿Qué quieres? ¿Para cuándo? ¿Qué quieres exactamente Y para cuándo? Pero porque Los hombres somos computadoras Hacemos lo que tú quieras Una cosa a la vez Pero tienes que decirnos ¿Qué? ¿Y cuándo? En una computadora Te le dices imprimir Y se queda quieta Hasta dos años Te das enter Y ya lo hace Así somos los hombres Pásame la sal Ya Pónganse directas ¿Por qué crees Que cuando eres A la escuela Y los hondones De la bandera Decían Firmes Ya Con nosotros ¿Cuánta mujer casada No hay pobrecita Que le dice al marido A ver cuándo Pintamos la casa Y él va Sí A ver cuándo Hasta le dices Buena idea Y luego se enoja Y luego se enoja Porque no pinta Se la casas Pinta la casa Ya Les cuento Esto ya no es monólogo Esto es el chile Voy en mi carro Con Sara No la conocen Luego se los cuento Ella va de copilota ¿No? Copilita Y nos vamos pasando Cargillera Solina Y pasamos frente A un restaurante De hamburguesas A mi derecha Sara me dijo ¿Tienes sangre? Le dije No Y le di para casa ¿Y se enojó? Lo triste es Que todas las mujeres Saben Yo tampoco sabía Pero pregunté A otra amiga Y vengo a explicar A los caballeros Pongan atención Porque esto les puede Salvar la vida ¿Ok? Atención aquí adelante Ya En el Explicación De por qué Sara se encabronó Parece ser Que Sara Tenía hambre La hueá Están pensando Obvio Espérate tantito Los caballeros Están pensando Sara en ningún momento Dijo que tenía hambre Y estoy de acuerdo Contigo Pero sígueme En el viaje ¿Ok? Esta es la premisa Sara tiene hambre Sara ve a su derecha Un puesto de hamburguesas Sara en su nebulosa No En En Saralandia Cree que yo puedo ver A través de sus ojos Que si bien A nuestra derecha Hay unas hamburguesas Yo Pendejame Que tú quieres Voy viendo para adelante Porque voy manejando Tengo esa pinche costumbre De ver para adelante De una manera Y Sara De un restaurante Cree en su corazón Que al decirme ¿Tienes hambre? Mi respuesta va a ser No mi amor Pero ¿Y tú? Y ella Ay pues una poquita Y yo voy a decir Reconchulis Unas hamburguesas A la derecha ¿Quieres que te lleve ahí? Mujeres Eso nunca va a pasar Ningún hombre que se respete Te va a entender Todo ese perro Primero cantará Mi perro por el fundillo Antes que un hombre Te entienda Es más Que te entiende Que es puto No, pero Es desverco Me va a hacer experiencia Como Alex Silva Bien cerdísimo Ya no sé Dije que estaba chido Sí, que está ¿Verdad? Y la vez que fui por Alex Silva A su casa De ¿Qué le digo? Pero ya creí Ya estás entrenado ¿Qué le dices? Y atrás ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No sé ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices más fácil? ¿Qué le dices más divertido ¿Qué le dices? Es que no le iba a salir No sé y no le ponen atención a otra, y entonces esta persona acaba de así, y me están platicando, pero todos platican el niño, y yo pensé que me lo decía así como, yo no puedo decir que literal, y cuando era el león, que me abortizaba el año, fueron a ir a su hospital, y eran como dos de la tarde, y en día son todos, y como 10 señoras de 100, y todos se llevan hablando, todas, y yo digo que no, si eras pollo de coco, ¿cómo pueden hablar todas? como si fueran pollos, todos, porque todos dicen, están haciendo ruidos, y con la boca, y todos sentidos, y son unos del otro, y haciendo ruidos, literalmente como lo dijo, me van a poder decir, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se murió, 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 y se murió y se murió, y se murió, y los hombre no lograron entender, y se murió, no alcanzaba a comprenderlo, y decía, ¿qué? Tanto dice, ¿algo? ¡Gracias! 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 Es que me faltó la idea de pitch ¿En cuántas las carteles vas a tener ahí? Sí Ahí va a tener un montón Pues Vamos a ver ¿Cómo se puede darle al otro? ¿En qué caso me llamo en un juego? ¿No puedo dar el otro no? ¿Me llamo? ¡Gracias! 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 No se le puede pagar pensión y créditos a toda la puerta. Es imposible, no puedes regalar el dinero que no tienes, porque el gobierno no tiene tanto dinero. Son todas las personas a través de las que trabajan y tienen seguridad. Si, pero un día va a quebrarse. Sabiendo si sigue siendo eso, va a quebrarse. Pues eso es para que la gente no tiene seguridad. Entonces es porque no tiene seguridad. Los confesinos, los confesinos, el barbón, el cerro, las casas, es lo que lleva a las crisis. Que ven demasiados productos. Este fluido es... Estoy bien chido el del gobierno. ¿Qué pasa si te pagas? ¿Nos 100 años? ¿Te lo has llegado? ¿Te lo has llegado? ¿Un beso de durar 30 años? ¿No te puedes dar una buena cada 3 meses? Es lo que te digo, este tipo de créditos va a quebrar ¿Pero yo siento que me encontraron a tomar el dinero? No, por eso estás duendo el dólar porque están haciendo más dinero, más dinero, más dinero Mientras más dinero hay, menos vale y por eso es tuyo el suyo Chis ¿Tienes un alabar? ¿Es un chiote? ¿Cómo es este? Yo creo que ya puedo sacar una casa para mi casa Un cuarto Un bañititito ¿Qué son las cajas? Ah, sí, que están haciendo casas más chistes ¿Tienes que la...? Es como una tercera parte de los estados Esascochino ¿Se les lleva a pie de casa? Ah, ya Es algo más básico, como lo que puedes leer Sí Ya después va a ser como el chino que van a ser de esas casas pero va a ser un edificio que no va a probar No se siento Esas casas Esas casas son como para que pienses Ah, un día te va a probar algo así Sí, te va a construir, te va a hacer un castillo como la de... Oh my... Oh my... Y nunca te alcanzo para que... Ya mueres... Realmente bien chiquitito Me voy a construir ya no cabe casa No, yo quiero una casa ya que se construye Yo no quiero meterte a todos mis castro Y además el gobierno va bien barato con las casas Un pico así Esta va a pegar La Fabi le regaló una casa La casa que ella tiene se la regaló un gobierno Porque... Piden ayuda De la gobierno Le daba a su obra Y le daba a su hijo Y le daba a su mamá Y le daba a su madre Y le daba a su mamá Y le daba a su mamá Y... Y le daba a su mamá Y le daba a su mamá Le daba a su mamá Y le daba a su mamá Y le daba a su mamá Y le daba a su mamá Si, me dio a pasar el libro de muchas casas Eso es lo que te digo Si Es la verdad Es la idea Mi quítica La primera prueba que tuvimos Nos agarró bien Y le daba a su mamá Y le daba sancion Y eso depende así como digo Pues que Te ayuda nada más a ti Hay muchas personas desinteresadas Y yo creo que siquiera tienes impuestos Y siquiera tienes que hacer Como me dijeron Como que lo que buscan Las empresas Yo creo que es que no ven tanto al extranjero No sé Es que tiene que haber Un... 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 Tiene que multiplicar el gasto De todo el dinero que se queda Por ejemplo se compran cosas De cien mil pesos y dicen que valen un millón Como las cosas que regalaron Todo eso es Es gasto que esta contabilizado Es que no pueden cobrar mas impuestos Si no tienen mas gastos Si no tienen que comprobar sus gastos Entonces en algo se tienen que gastar el dinero Y con este tipo de cosas Comprueban que esta gasto del dinero que esta montado Como Fox Cuando saliera regalo a las personas Dos mil pesos para que se puedan hacer A todos los que fueran Pazcan su... Y ya ¿Pero? ¿Cero ya no? Si, tres mil pesos Y ya no salieron ¿Pero? 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 Ni siquiera pagaba Ni... No... No firmaron ni un pagar dinero No... No puede ser como... No puede ser una venta Pero yo no creo que sea procedero Pero... No creo que sea... No pasa nada No pero al gobierno se le conviene que... ...los empresarios son los que le dan dinero al gobierno ¿No? ¿El empresario gana? Sí... ¿Todos... Los empresarios gana? a los trabajadores que chido dinero gratis a los de 60 y mas todo el señor de mi abuelita el dinero de mi abuelito la prueba de bebidas cada medio año y el dinero le dan cada 2 de los meses el dinero no tiene medio año y cuando no vayas ya se van a hacer si vamos a mover el armario 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 tiene como una pandera verdad si vamos a mover el armario voy a limpiar y ganar mi casca siento que si se le hubiera dicho algo o le hubiera dicho algo 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 pero tu crees que es rosa es la de robbie pero a lo mejor le cayó algo encima nada mas le limpio el pie pero todavía no se quiera jugar no se quiera jugar no 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 pero 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 por la conexión pues Alex dice que voy a invitar a la peli no pues usted dice que le podemos ir a la peli pero ya es que el peli ese peli no se enoja nomas por manipulación o nosotros por lo de el peli o sea porque viene la peli o sea no era así pues el chiste es que no estaba diciendo de cosas en el peli si pero es para peli en cuanto no era así en cuanto lo podemos hacer bien bullying ni hacer en la escena pero el problema es que no me emplea a X pero tenemos que lo primero es asegurar a X ya de ahí en cuanto a la muerte podemos anunciar que no me emplea a X no pero pues aparte de anunciarlo en face pero es por inbox no es público si llega a X si junta pues que venga a la parte oh guelma ¿apoco estás aquí? si hombre yo lo invité porque estoy chido hace falta que podamos traer un chido adiós una mascota una mascota una mascota una mascota una mascota Jajajaja Jajajaja Tengo que empezar a alegrinar los músculos del tex y ya Jajajaja No se de otra forma Jajajaja Por eso cuando a mi mamá decía que me metiera al gimnasio Y le decía pues mejor me tiras al gimnasio de box Voy a marcarme y voy a aprender a usar mi El músculo para algo Ah si la densidad del músculo te da muchas cosas Jajajaja Si por eso yo dije si Pero antes de que me metiera al gimnasio normal de pesas Porque el músculo Tengo un deporte Tengo un deporte Si por eso se ha incha al gimnasio Ni le pasaste el video Son 8 gigas Yo te habia dicho que te quedas con tu memoria Puedes mandarle 8 gigas de video 930 minas No lo puedes reducir Pues no se como Pero tengo que aprovechar No lo puedo hacer No lo puedo hacer No me lo pude No me lo pude Pero lo puedes ver tu No, lo lo bloqueo Pues ponle un marco Para que no lo repite Si se me muere, entonces me tomas a salir ¿Para lo cual es un marco? No, perdón, como hoy te vienes por lo menos Estoy ahí Yo subí Pues lo que duerme en una semana ya subí Una semana Una semana no nos muerco Es como lo hacen los motos Para seguir su video de Dragon Ball a Youtube Ponen un marco ya Menos, menos de 20 minutos Pues primero tengo que instalar el programa Para ponerle el marco Pero tu quise que tenga 100 niveles Si, pero no los usar Si, en el extra no tiene tantas opciones Que me va a poder hacer Y nada más quería cortar y pegar No tienen esas opciones Fuerza nunca hice el top Ni el conmovido Yo confío y yo le empecé Y no lo aguantó la compu Qué asqueroso Ninguna de Ninguna de No No lo aguantó Yo lo que hice fue Como unas dos pedazos Esta ya es un rato Ya lo voy ya Deja No hay 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 Pero no puedes recibirlo hasta que no tengas contados $10,000 pesos. ¿Puedes comprar $1,000? Sí, dice que $1,000 dólares. Ah, no, $100 dólares. Se ponen $100 dólares, pero te pueden mandar a chocar. ¿Y cuánto estarás inmortando? Son $1,000 vistas para apenas entre $1,500 dólares y $3 dólares. Depende de cuándo a gente le da este anuncio, tiene que pasar de 50 segundos al anuncio. Para que lo vean, para que te paguen. Si el anuncio dure un minuto y lo ven 50 segundos ya es de chiste. Se abre la pura ventanita del anuncio sin querer que ya no. No se anhCO. Es la pura ventanita del anuncio al anuncio. Ya esconde. Heidia y no le da un minuto. Mejor convertirme en un minuto. Es la pura ventanita del anuncio. Tiene que pasar $2,000 dólares. Si no. Ya te voy a ir para mi que te caigas en el botón. Me acuerdo que existía. No sé por qué me caí. 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 ¡Chida! Mi 26. Bueno, me viene con el Meta Mario Strikers. Escuché malas. Mario Kart. Me viene a bola. No, no, no. No sé por qué me caí. En mi trabajo no sabían que me gustaban los videojuegos. No les había dicho. ¿Qué pasa? No. Me va a tener un chiste. Supongo que los de verdad no me gusta. Yo quiero juegos de verdad. Como los de antes. ¿Qué pasa? En un chiste. Hay unas características que no los puedo descargar. Y me dijo. ¿Cuál quiere descargar? Dijo. Ah, pues. No creo que conozca. Pero es uno de carritos. Donde... Se da un chango y un dinosaurio. Que evitan como... Como caparazones. y como que no se ve que al principio lo supe de pura casualidad y ya le dije como instalarlo y es que tambien hay uno que me gusta bien harto pero ese no se como se llama es de un niño como que es Tarzami supe como una nube y dije ah se llama islander y son martillo lo calienta como lo conoces? su clásico islander lo descubre? islander lo descubre? que conoces de juegos? ay este chido y estoy preguntando de bien otras cosas que las conocía y se supone bien conocido como no iba a conocer no bros y nada de esas no 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 y nada de eso Yo jugaba un montón de juegos random en mi vida, y eran hartísimos Como el Alex, que jugó a Ralev con este discuti y no sé qué Yo también tengo una, no sé, de Barbie ¿De Barbie? A mi Dios A mi Dios A mi Dios A mi Dios Yo se mandó de las botas, ¿no? A mi Dios ¿Para ver? No, perdón A mi Dios Ah, ¿es el Trina? Si, si, si A mi Dios No se me imaginaba que se hicieron por eso. Yo no estoy dejando de jugar ¿Ni me acuerdas? Es que los estoy llamando para el cien Estamos tramitando la cienzana Hay que dar una presión muy grande Tienen que citar Porque nosotros estamos alegando que está el cienzano Y entonces si lo cita ni aparece Estirando a la cienzana En cuanto a la cienzana Estirando a la cienzana No, no es que hubiera Me puede ganar Que tal Te quedarte Pase del estrado señor Alejandro Cardín Narvaez Si tu llor y yo No me metan a la casa Perdón Chichi pidiendo perdón Se lo juro que no sabía Y tu abogado va a decir que sí Esa abogada ¿Tienes abogado? ¿Todo el tiempo? No sé, si como vos viste me cobró 3,000 Es un problema muchísimo, ¿Más otro lado? Es mucho más cara que la línea de Dallas ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Se cobra según lo bueno pesado Si es muy buena ella ¿No se nota esa? El señor que sacó a mi tío de la cárcel Iba a estar ahí 30 años Y sacó los 11 años de la cárcel Cobró 150 años Y una casa ¿Una casa? ¿Qué? Yo nunca había escuchado ningún Le pidió una casa ¿Qué? La de él Tu vas a casa de casa, pero no has tocado Es una casa de casa Es una casa de casa ¿No? Se fueron rapidísimo Se fueron rapidísimo ¿Dónde conocí de ella? Mi tío Hay unas cosas de la evolución De cristianos Y ves que todas Se tranceaban a los demás cristianos Sí Eso pasó Es como ¿Top? ¿Es top tier ahí? ¿Qué? ¿Top tier? ¿Sí? ¿Sí? Es como Folding 0 No, es como Es como Es como Marta o algo así Es que tienes que ser top tier En ese tipo de cosas Para que valga la pena ¿Para que valga la pena? Sí Pues ese se quedó ahí Es que vale la pena Dice Ahí era el plan Que estaba Que... ¿Y a mate? Y le hacía tomar Dice estar bien fácil Y le dije Le dije Si querés tener el fácil No, déjame la corrida Y iba ganando Tenía dos vidas Y yo que ya tenía una Con cinta y alguna Y me dijo ¿Ya les tiene fácil ¿No te tomar? Y dije ¡No seas puerco! Y le puse bien Serisísimo Ni le dije nada Le bato una vida No me tocó La segunda viva salió, no me volvió a tocar Y dije, sí, es todo bien fácil ganarte con arte Dijo, qué puerco Y luego creo que otro mundo me dijo lo mismo Quiero estar bien facilote y que no sé qué Y yo no le puse todo bien como la de Margo Porque si la de Margo le puse todo el empeño y el miedo Porque tenía como ciento y no hace tantos Pero también le gané un chote Y como la tercera vez que le pasó lo mismo Dijo, ya sé que no tengo que hacer Y le puse todo el orgullo Y ya no lo volvió, sí, no puedo Siempre se me dejó la de su vida Así que me pasaba a subir de los niveles Según por el textil que tenemos, ¿no? Sí, porque ahorita ya se... Oye, puede ganar Sí, todo este esquífero Yo no le había pensado así Yo no le había pensado así Se hace tan al sergo que no le había pensado Es por cuantos días así cada vez más Que cada vez menos Es que me la puse a fin y la falla no la hizo Bien servísimo Bien servísimo, tardamos bien harto Y cada uno menos menos, ¿tien? ¿Qué hace cada vez más con cada vez menos? No, voy a hacer tener más o menos, ¿tienes cosas así? Sí, bien servísimo Yo vi que hacía por por el match y no va a fin Regresó a sus orígenes y... Es que no sé por qué hizo contigo como que... Tienen un ligero trombo contra ti No sé si me... No sé si me... Es como juego contra mí, bien cierto Hasta le ganó una de pitch bien, bien legal Es que a Alex... Se le ha pasado hasta la vida, ¿no? No, no, no Es que no se la cree No sé si, no es como cuando el matchline no quería hacer nada Cuando el matchline no quería hacer nada Por más que el matchline... Ya ves que se ponía nervioso Con multañas Sí Pero una de las cosas con multañas Porque multañas siempre le ganaba Siempre le ganaba La vencer a su rival, la vencer Y él es toda la vida así de la vida Y luego lo tiró Pues no, yo lo tiró Bien ¿Puedo cuánto la tiene? Sí De ver, yo... Me concentro bien cerdísimo en la piática Y dejo la prioridad del vida Todo lo hago por ahí siento como ella En la guarda de su lado Está bien? Me di cuenta hace poquito Que le pongo una muchísima tensión A lo que estamos diciendo Y yo toda ponerme toda la tensión A lo que estamos diciendo En la guarda de su lado Pero no me fijas de acercarme. Que me dejo de poner todo a su puerto. Como si estuvieras. Que me dejo de poner todo a su puerto. ¿Qué es eso? Pues eh... ¿Es el infeliz por tener el mano? Ah, pues hasta ayer. Que me descarabas, estaba así. Y se van por supuesto que su novio iba a salir. No sé si en el camino, no. ¿Qué si? Y él lo estaba esperando bien servísimo. Él ya sabía que ahora salía. Y él ya quería que dejáramos sus cuerdas. Antes de que su novio me diera el mensaje. Y él ya salía. Hasta le ponía una vida a bien cerdo normal. Que son los factos y contestaba. Y por eso seguía jugando. Pero hasta le ponía... Le puso una vida a las últimas. Y ya no se me va a decir. Y antes de que le llegara el mensaje. Se me ocurrió. Dijo que va a dar el Wii. Y dije pues ya va a recogerla. Pero vi que dejó todas sus puestas en igual. Y creo que bien. Casi un cerdo le pongo. Como para el Laz. Y un correo y otra lo hacía el cerdo. Y de fondo a su novia le había mandado el mensaje de Yaka. Y esa persona que le hacía en el avión. Y también la otra vez que estaba ahí. Hasta me quedé yo solo jugando con el Mark. Porque Lazman se fue ahí con su novio. Y quitó la pelada y el cerdo que estábamos jugando. Y ahí se iba a acabar. Y la que estábamos jugando. Hasta el cerdo le dijo. Te importa más el... Tu novia que el novia. Y dijo no. ¿Estoy bien feliz en darse novia? No. Yo me siento bien feliz en darse novia. No sé. 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 Como que... La corteza la pone en directo. No sé. 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 Porco. Porco? 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 ¿70? Porco? ¿Qué alegría esto, esta chida propia Es pausa. En tu camera, ¿rutión? Yo lo mismo sé. Yes. Que ya cuando despertaras que estuviera encima de la costadita abrazándote Pero a X le vista como porjero Como bien extraño si, bien adaptado Le digo, Xtionex como haces tu trabajo Ah, es que para invitarlo pues primero le tengo que hacer una platica random, verdad? Entonces le he gustado random y le empecé a preguntar su trabajo Y como que estamos atacándole su trabajo Ahorita viene de viejo porque... Porque soy este, ahorita retiro Entonces, ya se escuchas de lo que haces y de lo que haces Y porque le puse... Y te sientes bien ahí en el trabajo? Nooo Pues es que es muy potencioso porque es trabajo Y pero yo me refería a lo que es que cada rato se sale porque lo tratan mal Si Entonces yo me refería como que no me entendí ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? Pues solo te dice Es trabajo Si 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 Oye Me refiería porque esta idea de que sale a lo publicado en fin que lo trataban más? Si Yo creo que solo lo sabes, yo creo que es como si, si, como viene, yo soy divertidice, si, 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 y yo no casi ni gasto creo que me compraron los demás, estos comen bien chido luego se enojo porque es que el horno no calienta bien así como para hervir agua y le dije que me hiciera una sopa y me dijo a ver si te gusta y ya me hicieron una sopa de fidea pero como no derrió el agua pues la sopa de fidea se hace como si fuera maruchan así como fuera espesa cuando la saco de una amiga me dijo a que te gustó y le dije a mi amigo esta chida tu puré de toma y le dije a mi amigo y yo nunca me vuelve a hacer de comer ya say pero qué si dicen que son mujeres su asshole car ¿Qué pasa? ¿Todo es bueno? Mira, voy a tenerlo Y pues no lo he vuelto a ver, porque descansó, descansó ayer y continuó. Se me va a recargar mañana que llegue, pero pues sí. No, 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 no. ¿Puedo? No, no, no. El cerdisimo Estaba jugando El cerdisimo Estaba jugando El cerdisimo Estaba jugando El cerdisimo Debe haber sido porque Estaba jugando El cerdisimo Es como lo querías notar No, si se Estaba viendo Se falta luego como se traba el cerdisimo El cerdisimo Yo por ejemplo no puedo poner Puedo poner los videos de Vegetta en 820 pero no puedo poner videos de 1750 No los cargas El cerdisimo 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 Lo intento venir a veces Yo he visto videos de Vegetta Lo intento venir a veces poner El smash Yo creo que debe tener que verlo con el servidor de la zona ¿No? Lo he probado con el España o algo asi O sea, el servidor Ya estan En la nube Los videos Y Vegetta En los ángeles ¿De donde son los videos? ¿Para ver el vato que lo sube? No Es que se me hace casi bonito Son imágenes ¿Como son colores que habitan los blancos? No Cambian en el cerdisimo El cerdisimo El cerdisimo El cerdisimo El cerdisimo Es que son los mismos frames Son los mismos frames Son los mismos frames En el video En el video También se me ocurrió porque había mucho más movimiento Pero yo lo indonéan Es como si esos videos donde pasan un montón de luces de las discos No se pudieran cambiar El servidor Tiene una maquina que era por el video Que me me dijeron que yo era eso Si 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 Es la única que te crecian en el video En el video En el video Porque Poder verlo En el video En el video En el video En el video Si esta en la zona no pasa a ti No pasa igual por todos los videos Si No tienes que tener un marcero Pero cuando te tengo el ventón Pero cuando te tengo el ventón Pero nunca jamás he visto un video de la venta Y Si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! No, 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 no he intentado, ni siquiera alcanza a reaccionar ¿El que va a hacer eso? Es que estoy bien ¿El filocista? Creo que el contrafox es el clave con todo el combate ¿El filocista? Sí No lo hace bien Yo creo que ha sido luchado muy bien La ley se sorprendió y se le dicen al enterarse que se le ponía 60 años Tenía dos años diciéndolo pero no le había tocado ¿El filocista? Yo antes, hace rato me decía que sí sabía que ¿De qué eran los tres? Entonces... Sí 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 ¿Qué tienes? Yo pensé que se refería a los 74 o 64 No No, no se que se refieren los bits, pero no, eso es otra cosa, el rey que obtiene 128. Como los conseguimos? Por ejemplo, hay nuevo, pues, tenemos que tener un combo. Y el rey tiene todavía más bits. No se cuantos. Tiene la máquina de hacer como las bits, o... ...tención de las dos, porque las dos. No, no se que se va a hacer nada. Yo me imagino que no se pueden hacer nada. No, o no, o no. Sí, no, o no, pero las dos. ¿Tiene que hacer nada? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un chiquito con un chico si no puedo no puedo un poco de esperanza por eso lo quiero aprender a usar para que pases un paso las cuatro si es los únicos que tienen esperanza son mango pepe también depende del mundo es que tienen poquita esperanza los espaciales son únicos que a lo mejor por suerte porque tiene mucho más nivel y le puede ganar y a desmango le ganó su falco porque se agitaba que no le estaba el fn tiene otro nivel en final el cuerpo y pepe pues si salta los demás en juego no 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 es como una apuesta tiene cosas chidas pero si no le funciona la de su vida es menos buena no 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 natis no si le no todos las ciones esto esto tiene esto esto es疫 para comentar en el chal y otras cosas está bien chido porque te puedes suscribir a los canales porque en youtube puedes buscar cosas que quieres ver porque aquí está y sabemos que está ya no se puede subir ni a PewDiePie ni a PewDiePie papá si hiciste de gente que no se suscriba ya sé que hay gente que viene y también ganan dinero por Twitch y también ganan dinero por Twitch y es igual que youtube o como está eso también si ganan más en Twitch suele empezar a diseñar un montón de juegos pero está en extraño también ganan dinero en Twitch es que te tienes que vender en Twitch no es porque yo veo a un vato de Christian no puedo encargarlo y estaba viendo un vato que estremeó chido como que es chido en el juego no es de los pros pues pero tiene nivel un servicio y entonces Estados Unidos dijo que tardó como dos años en sacar ganancias por más para poder vivir... y son dos años y esa era todo aparte de que es chido narrando y hablando del juego y es gracioso y todo y aparte de que es bueno en el juego tal vez como decían que la gente la volviera como cuando tenía que vivir en la turista ¿Eso es QueerCop? ¿Dos años? Nos podríamos entrar y estimar todos los domingos a la llora en marcha, a ver que algún día vea frutos y ya podemos hacer los torneos lucheros ¿Tardas? ¿Te bañaste? ¿Por qué no hablabas cuando yo venía? ¿Por qué no hablabas? ¿Ah? ¿A qué te educa? ¿Eso era tu tralera bien cerdo? Una respuesta rápida ¿Por qué no ya? Ahorita me estaba molestando literal Ya no era de broma Estaba dando zapes en cerdo Sí, ese dato se juntaba demasiado con nosotros ¿Qué chido? ¿El sato de cerdo entró en la tienda? ¿Le molestaría? Yo creo que sí ¿El sonido? No había acuerdo que vieran calificaciones No, en el estilo de la tienda no daba calificaciones El mío nada más había algo de que ¿Tienes la portada? ¿Una estrellita en la frente? ¿Sí? No, 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 no ¿Entonces le ponen... ¿Su boleto de calificación se llama? ¿No? ¿No? O sea, no tiene números pero... ¿Tiene comentarios? Ajá Le califica... ¿El sí? ¿Es por final? ¿Es por final? ¿Es por final seguida? ¿Es por final? Sí ¿Voy final? Sí ¿No hay final? ¿Es por final? ¿Es por final? esta bien fast a final Felix debo luego lo que va, es porque entro de todo el nivel bien cerdo debo luego lo que fue y esta muy tranquilo te lo sabes mucho para ver nales como vanilla, capilla con falta ya casi nada pero me espaldeas y me haces pechinado con falta me haces disparo o me trae... o me trae... con otros monos me pateas que no me importa hacer como con ese ataque para la foto es que no se como seguir el poco use kills para que tenga mas tiempo para el momento y no me detenemos pero puede necesitar hacer otra cosa a menos que no iba a entrar en combo con A el otro? ay que joder si tu no le has visto la historia de la redita de marido? no? si si pero vemos como hace que pueda ver esta que no va a descubrir o presionando por mis trainers si se debe ser que es suena ¿Pero el tiro? Si ¿Pero tienes que ir a las silencias? ¿No tienes que ir a las silencias? ¿No tienes que ir a las silencias? Si me sería el tiro pero yo no te alcanzaba No corría de resucción Más bien, porque si No has quedado Con Fiji deberías de dar la forma de ir a las silencias Cuando ya tiene arras Si practicas Si practicas Si no vas a practicar Cuando veas Cuando veas que esta muy recto Como no se ve si esta delante o atrás Como van derechitos Intentamos hacer esto Para que no vean Si Ya de pura practica Si la practica es de Como de menos en una de las silencias Es como con Marta Se le esta hacer subiendo Si lo pienso con Fiji Lo puedes agarrar Pero es que no pasa mucho con los cubos Para ver si no lo tienes Si no lo tienes que hacer Por eso los otros datos Ni siquiera resisten tambor Que hay que ir para atrás Para adelante Los dos no vas a sentir diversión No se puede No se puede Tienen que se corte del lado ¿Si? Si 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 No hay que ir Si 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 ¿Está mejor, no? Es que dice, como se vea probado el video Ah, que se trabe Es que, ya me importa Esforcé a lo que estábamos hablando Como que se veía, no sé qué onda con el que se corte el video Tiene inmensa una palabra trabas No entendí nada de cortar Como dice que se corte el video No, pero cuando lo intentaste explicar Dijiste que en el video ¿Vieron que hay de música? ¿Vieron que se corta? ¿No se te quise? Seguí, si no, me quedo ¿Lo quise? Así que lo se va bien Ya para el nero ¿Con el fondo? ¿Cómo le he caído? Yo me imagino que se puede jajaja Lo puedo más o menos eso ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No sé si, tenía que responder. A mi como que no me acomoda a pokemon para palco para pichos hay unas que gasto no puedo mover mi gente full de cancer por las plantitas doy ah hijo del niño No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.